Y aquí estamos en el stand del programa Pío con Morena, Karim y Leo que ellos forman parte del programa Saludablemente y a través de este programa descubrieron o desarrollaron el arte del dibujo impresionantes los dibujos Morena, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Estoy haciendo como un chico que pasó por el hambre, por cosas así y hoy en día está tratando de superar el trauma de su infancia y todo eso y así se me ocurrió, así de la nada Es mostrar, plasmar en dibujo diferentes situaciones de la vida, ¿no? Sí, por ejemplo, es el de la copa tiene un trasfondo como de una familia disfuncional en donde, por ejemplo, el marido le pegaba a la mujer y el marido tomaba mucho y la obra se llama Te amo más que un alcohólico y tenía otra obra que se llamaba Me amas más que tu alcohol pero me la olvidé Ajá, estás mostrando, bueno, dos problemáticas muy serias de la sociedad como lo es la violencia de género y también el alcoholismo, ¿no? Sí, me gusta mucho ese tema porque hubo situaciones en mi vida que lo presenté pero me gusta mucho ese tema, me gustaría cuando sea grande solucionar a las familias, darle un apoyo y así ¿Cómo fue, cómo descubriste tu talento por el dibujo y cómo fue esta experiencia con el programa Saludablemente? Y lo descubrí un día cuando estaba viendo a mi papá dibujar porque él, antes cuando yo era chiquita, me ponía a copiar los dibujos para la escuela entonces intenté y bueno, ahí comencé a dibujar, a pintar y todo Leo, en tu caso, ¿qué es lo que estás dibujando? Yo ahora estoy dibujando un personaje de Game Boy, que es Goku Black y bueno, acá está por si quieren, no sé si se va a ver pero él está dibujando y ahora está, digamos, haciendo la esfera de Ki que tiene y bueno, después de fondo iba a dibujar el personaje que es lo que me faltaría ¿Te gustan más ese tipo de personajes a vos dibujar? A ver, Dragon Ball es mi ánimo favorito, puede ser como dibujo pero dibujo de todo un poco en general no es que solo dibujé ánimo ¿Cómo ha sido esta experiencia de compartir con chicos de la misma edad de ustedes el mismo gusto o el mismo talento, ¿no? por el dibujo Y lindo, fue divertido y bueno, me cambié los chicos y la verdad paso muy bien con ellos acá y es verdad que hoy ya faltó un chico, que es Carlos que es de la P6 y, o sea, anda por acá pero no pudo venir porque anda por la familia paseando pero es lindo pasar el tiempo con los chicos acá, dibujar, se entretenen un rato ¿Conocen chicos de otras escuelas y comparten el amor por el dibujo? Sí, exacto Karim, ¿cómo ha sido para vos, bueno, participar de este programa y poder compartir con los chicos todas estas experiencias? La verdad que fue bastante lindo, acá los chicos, ahí ya los conocían a otro chico también que, bueno, ahora no pudo venir y la verdad que sí, lindo acá conocer a estos chicos nuevos a ver, me gusta ¿Y qué sentís con esta oportunidad que tienen de poder exponer sus trabajos en la fiesta del Poncho? La fiesta más importante de los Catamarquéns Está bueno porque más gente te puede conocer y cosas así que es medio difícil a veces pongo uno por las redes sociales pero esto es como una ayuda más para que nos coroquen y de paso a ver si podemos vender lo que hacemos nosotros Ajá, ah bueno, ¿podemos adquirir dibujos acá también? Sí, acá yo justo estaba poniéndole los precios a los dibujos Ajá, bueno, ahora vamos a mostrar un poco de los dibujos que hizo acá ¿Vos dibujás con lapicera? Sí, es con lapicera nomás Impresionante, está lento ¿Todos estos dibujos están hechos con lapicera? Hago un boceto con lápiz y después hago mando a la lapicera que te lleva muchísimo tiempo, más o menos 12 horas por ahí y si a veces no te sale tienes que volver a intentarlo y hacer de vuelta y manejar el tema de lapicera es medio complicado porque hay veces que te mandaste una macana y ya está tienes que volver a hacer de vuelta porque es muy difícil tienes que gastar dos lapiceras, cuatro a veces porque necesitas una nueva que gasta menos tinta la vieja que gasta mucho y te ayuda para hacer parte, por ejemplo ahí ves que es lleno oscuro que sirve, o a veces necesitas algodón para limpiar la lapicera un papel para descargar la tinta y es como mucho trabajo y después cuando veo el resultado ya es como decía ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Imagínate a veces estoy hora y con el tiempo de la escuela no puedo hacer muchas cosas a veces Claro Vamos a invitar a la gente para que venga a ver todos los trabajos los pueden ver a ustedes dibujando, pintando aquí ¿Sí? ¿Sí? Acá vamos a estar Bueno ya saben, en el pabicón que está ubicado justo detrás del patio cervecero allí van a encontrar al espacio, al stand del programa Pío donde están los chicos desarrollando, desplegando todo su arte y que es lucrat 140 metros de baile y también lo siquiera puede evitar ya que los figuras se Legacy